Este tema me lo dedicaron a mí, además que a alguien se lo han dedicado, chiquillas, alguien te va a haber dedicado a este tema, a mí me lo dedicaron y me dijeron, oye, ¿sabís qué? Estoy enojado contigo, estoy enojado, ¿por qué? No, no quiero saber más de ti, te vas enojado, voy a pasar, sal de aquí, te dedico a este rata y punta, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabantija, cuánto daño me acechó, alimaña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, un parado contigo, se queda muy chiquito, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas, alimaña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, presión, rata de dos patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito, o sea... rata de dos patas, de la canción de amor, canción de amor... ... ... ... ... ...